Se ordena la salida de esta importante prueba en sus puestos, seis en acción. En cualquier momento la alargada arranca la salida, ligeramente mala para Sharapova, queda en el último lugar, pero cerca de inmediato, señorita Cheroma Cañorona Ger, van a pelear la delantera, también ataca por la parte más externa, Melosa al cuarto viene avanzando, Sando Valera, Sharapova queda en la penúltima posición y Zendaya en el último lugar, del primero al último puesto, hay solamente cinco cuerpos y medio, clásico Armada Nacional Bolivariana, temporada oficial del año 2022, 24 segundos y un quinto a los primeros 400 metros, señorita Cheroma está dominando la carrera, Sharapova avanza desde el segundo por dentro, mientras tanto Sando Valera corre en el tercero cuerpo y medio, en el cuarto lugar viene avanzándose por la parte exterior de la cancha, el ejemplar Cañorona Ger, Melosa corre en el penúltimo y Zendaya aparece en la última posición, pero cinco cuerpos hay en el primero al último lugar, en 47 segundos y tres quintos, los primeros 800 metros, señorita Cheroma está dominando, mientras tanto insiste Sharapova, Sando Valera corre en el tercero y Cañorona Ger viene avanzando desde el cuarto lugar por la parte exterior de la pista, momento cuando estén girando la última curva, e ingresa ya la recta final, Sharapova la carga contra señorita Cheroma que está dominando el clásico, mientras tanto Sando Valera corre en la tercera posición, señorita Cheroma por la parte central y por dentro, Sharapova le sigue en la prueba, Sharapova por la parte interior de la pista, trata de dominar, insiste señorita Cheroma, qué clase de final, señorita Cheroma porferado, mira, señorita Cheroma adelante, gano señorita Cheroma. Segunda Sando Valera, en el tercer lugar está llegando, en segunda la llegó a Sharapova, en el tercero Sando Valera, luego Melosa, Cañorona Ger y Zendaya en la última posición, que clase de final, la pupila del doctor Arsenio Tabuada, está ganando el clásico, espectacularmente, tiempo 96 para 1600 metros, parciales 24-1, 47-3 y 71, Manuel Manuel, clase de final.